Y televidentes que nos están viendo de todo el mundo, en esta oportunidad nos encontramos en San Lorenzo, Candelaria Lempira. Hoy nos encontramos don Doña Francisca, ¿verdad? Y don Alberto. José Alberto, nos sentimos contentos porque hoy, gracias a Abarrotería Azucena, andamos haciéndoles entrega de una canasta. De una canasta en este mes de las madres. Ella dijo, yo quiero hacer entrega de estas canastas a través de ese hermoso canal que es Toque de Esperanza. Nuestro compañero Mario nos va a ir comentando un poco más. Así es, agradecerle a Abarrotería Azucena que tuvo esa confianza en el canal Toque de Esperanza y dijo, voy a dar estas canastas para que ustedes vayan y elijan las personas que en verdad las necesitan. Y hoy nos encontramos aquí en la comunidad de San Lorenzo, donde Doña Francisca sabemos que son ya ustedes de la tercera edad. Viven solitos aquí. Como hoy decidimos traerles esta canasta que les va a servir de mucho, Doña Francisca, por el mes dedicado a las madres. Hoy, gracias a Abarrotería Azucena, les hacemos entrega de esta canasta que va a ser de mucho ayuda para ustedes los dos. ¿Cómo se sienten ustedes en recibir esta ayuda? Ahí nos están viendo en nuestros televidentes. Entonces, los sentimos alegres y dando gracias a Dios por ustedes que están presentes aquí. Estoy con un gran exposición. Con su corazón. Así mi madre, que se necesita para la ayuda. Pesa, ¿verdad? Yo que soy algo gordita. No se lo esperaban hoy, ¿verdad? No, mira. Era sorpresa. Gracias a Dios, mire, que Dios que puso. Siempre en la comunidad nos han dicho, vayan donde Doña Francisca y donde Don Alberto.